Línea en Alta Tensión presenta una historia de Tulancingo de Bravo Hidalgo Hola, mi nombre es Lorena Lira y hoy te voy a platicar sobre Francisco de Terrazas El considerado primer poeta mexicano en idioma español, cabe hacer la aclaración porque antes de la llegada de los españoles hubo grandes poetas aztecas Este primer poeta fue tulancinguense, hijo de uno de los encomenderos de nuestra ciudad Al término de la conquista, Hernán Cortés repartió gran parte del territorio del recién conquistado señoría azteca con el pretexto de evangelizar a la población nativa A esa institución, creada por Cortés, se le conoció como encomienda En Tulancingo hubo dos encomenderos, Hernando de Ávila y Francisco de Terrazas El segundo fue muy cercano al capitán Cortés Ejerció como alcalde de la ciudad de México y era mozo del conquistador El hijo de Francisco Terrazas, con su mismo nombre, es considerado el primer poeta de lengua castellana nacido en México Se sabe poco de su vida, sin embargo, en el libro Historia de la literatura mexicana, coordinado por Beatriz Garza Cuarón Se dice que probablemente nació en 1525 y murió probablemente en 1600 También se sabe que en 1571 vivía en Tulancingo, la encomienda de su padre y que fue acusado de escribir un libro en contra del Virrey Para más preguntas o dudas sobre esta cápsula, te puedes dirigir a lorenyalira.hotmail.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!